¡Mira Galí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mare de Déu! ¡Sortirán! ¡Mira chicos, chicos, chicos! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bestia! ¡Se van a comer los unos con los otros! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mirad qué boca! ¡Mare de Déu! ¡Mira la aniquipas querido, puta madre! ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué bestia! ¿Y qué debe ser esto? Son carpas. Son carpas. Estas que son rojitas tan chiquitinas y tan guapas. No, las chiquitinas eran crías. No, pero las medianas son las crías de las carpas. ¡Mate de Déu! Los pequeñitos son los que se mantienen largos del momento. Sí, y este está en una altra clase. ¡Mira, mira, mira, está gris! ¡Mira, mira, está gris! ¡Mira, está gris! ¡Mira, mira, está gris! ¡Mira, es japonés para saco, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo estoy pasando pipa, tío! ¡Me estoy atándolo todas las quelitas, Juana! ¡Me da igual! ¡No sé, que tienen hambre! ¡Qué pasa pipa! ¡Soy como los viejos en el retiro! ¡Y lo bien que se lo pasan! ¡Es que son niños, eh! ¡Qué es, qué es! ¡Qué es, tío! ¡Ay, eh! ¡Bien! Gracias.